¿Estamos en el programa Francisco? No, 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 no lo grabe, no lo grabe, no lo estoy grabando ¿Lista? Ahora sí te voy a decir bien Preséntala Pero bien, por si no te... Está grabando, no? Dale, con usted la gran señora Mari Sarna ¿Te voy a ir para allá? Sí, 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 sí ¿Qué dice el público? Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar las cosas en claro Si tú que no te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo No voy a pelear y defender mi olor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cómo fue No sé qué le dije para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin maestría Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte pero a otro rincón Porque ese es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cómo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin maestría Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Y él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte pero a otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Empieza floja ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡¿Qué hizo eso?! Gracias.